bienvenidos y bienvenidas a este vídeo una semana más desde los centros juveniles os lanzamos la propuesta no te oxides se trata de una iniciativa de ocio saludable en la que os animamos a analizar desde vuestras propias casas ejercicio físico no necesitamos grandes espacios no necesitamos material solamente vamos a necesitar ropa cómoda y si tenemos una estrella la sesión de hoy os tenemos un entrenamiento tabata se trata de un tipo de entrenamiento que tiene muchos beneficios entre ellos destacar que en un periodo bastante corto de tiempo nos va a permitir quemar la cantidad de calorías considerable este tipo de entrenamiento se realiza por bloques de ejercicios cada bloque consta de ocho ejercicios diferentes cada uno de estos ejercicios cada uno de estos ocho ejercicios hay que realizarlo a la máxima intensidad durante 20 segundos a continuación descansamos 10 segundos pues de estos 10 segundos de descanso pasamos al siguiente ejercicio que igualmente amplia intensidad durante 20 segundos así hasta completar los ocho ejercicios del bloque yo en el vídeo voy con nosotros y vosotros realizando todos los ejercicios los otros ejercicios del bloque para que podáis ir siguiéndolo desde vuestras propias casas el bloque lo vamos a realizar un total de cuatro en primer lugar antes lo que es hay que realizar el calentamiento realizamos los ejercicios y por último vamos a realizar una vuelta a la calma mediante un estiramiento adelante iniciamos el calentamiento botando en el sitio chocando unas acciones a las escaleras y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y ah no no sí sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!